hola bienvenidos vamos a ver cómo se cambia de tema windows 11 vamos a ir a a luego de windows y vamos a pulsar con el botón derecho vamos a configuración vamos a ir a donde dice a personalización y temas si se fijan tenemos algunos ya por defecto este me lo he descargado yo si deja el punto de ratón momentáneamente sobre una imagen perdón sobre un tema te dice cuántas imágenes tiene ese tema con un clic quiero de ratón una pulsación corta ya se instala para instalar un tema diferente de los que no estén aquí podemos tenerlo desde la tienda pulsando en en examinar temas ya aquí tenemos muchísimo si tenéis una idea clara del tema que buscáis quizá os venga bien escribir algo relacionado en la barra de búsqueda compro a mí me gusta mucho los extremos oscuros por eso puede quitar como podría haber puesto oscuro voy a ir a filtros a seleccionar el departamento de temas y también sería muy acertado poner aquí gratis salvo que queráis pagar por un tema claro quizá interesante también la opción de buscar por categoría aunque la verdad que en casi ninguna me salen temas bueno pues nada más aquí lo vamos a dejar no tiene más recorrido este tutorial así que muchísimas gracias por la visita dejadme un like si os ha gustado de todas formas quería agradeceros mucho la visita un saludo gracias por ver el video